...estos pueblos todavía podamos reír, podamos cantar. Mi presencia, o lo que voy a leer, nosotros hemos titulado como la afrodescendencia, como un tema pendiente en la agenda de la sociedad dominicana. El tema de los afrodescendientes en el país, hay que verlo a partir de la percepción y la asociación que tenemos la sociedad dominicana del mismo. Para que responda a realidades concretas, lo cual demanda de entrada una transformación profunda para su afrodaje inmediato, antes que se produzca una catarsis de generación de crisis de identidad. Pues tenemos que asumir definitivamente la dominicalidad plural, que somos como pueblo y nación, independientemente de las manipulaciones históricas que han impedido al dominicano reconocer su africanidad y su condición multicultural del pueblo caribeño. Una condición determinante para el reconocimiento de los derechos humanos de los afrodescendientes es su visibilidad estadística, situación que está lejos de ser en este país por los niveles de resistencia de los organismos del Estado que tienen la responsabilidad en este sentido. ¿Qué significa ser afrodescendiente? Ser afrodescendiente en este país implica resituarlo en el tiempo y el espacio para un proceso de auto-precesión y auto-definición que busco ahora empieza a tomar sentido de identidad, ya que el término negro de origen colonial y peyorativo y el mulaco habían absorbido esta representación identitaria como epicentro del general lo negro. Ser mulaco, independientemente de la carga de inmigrante que siempre ha tenido lo argentino, ha sido mejor identificarse en Dominicana. Es que nadie quiere ser negro por el rechazo y el complejo de inferioridad creado. Alternativa posible, el acercamiento al problema de la visibilidad estadística de los afrodescendientes y el tema de la placeridad dominicana o la omisión de las afrodescendientes. El porcentaje numérico de los afrodescendientes de la sociedad dominicana se torna desconocido ante la falta de estadísticas concluyentes y la excusa inexplicable de introducir la variable étnica en los censos y en Huesca para medir el complejo del adornillumbre étnico-racial de la actual sociedad dominicana. Cualquier afirmación porcentual parte de la especulación inaudita, a pesar de que visualmente de los afrodescendientes constituye la población mayoritaria del país. Ser afrodescendiente en Dominicana se torna la posibilidad de aportar la identidad plural definida desde la oficialidad y se queda en un cambio de cultivo para generar confusiones en la identidad del pueblo dominicano y el impulso de una crisis de identidad del ser dominicano. Paradójicamente, en Santo Domingo, aún existen lugares públicos donde se ve esta entrada de ciudadano y ciudadana de un ascendente perfil afrodescendiente. Y frente a esa realidad se construye y se desarrolla un discurso oficial de negación. Aquí no hay racismo. Eso sale de todos los organismos del Estado mexicano. Se reconocen las instancias y políticas oficiales para combatir la discriminación por motivos raciales. En otra palabra, no existen. República Dominicana presenta una parábola de múltiples concretidades que imposibilitan muchas veces un agotaje político y corregor científico del tema de los afrodescendientes por la falta de indicadores sociales y políticos. Y por una historia de racismo que ha permeado la base estructural del Estado y la sociedad en general. Es una pura realidad. Por un lado, la falta de identidad de la ciudadanía y por otra, la inexistencia de un discurso oficial que asuma la diversidad étnica del componente de la sociedad dominicana. Las prácticas oficiales son tenenciosas a definir la dominicalidad a partir exclusivamente de los referentes de ascendencia europea en detrimento de los africanos, los taínos y otras etnias que han interactuado con aportes significativos en la proposición social del nicho racial y cultural en la sociedad dominicana. República Dominicana no tiene iniciativa alguna que visibilice a la población afrodescendiente. Desde ningún ámbito de la vida institucional existe la referencia a los afrodescendientes con una política de Estado. El país como sociedad democrática, multiracial y cultural presenta un desfase crítico en cuanto a la política pública exigida a la población afrodescendiente. Todos huyarse a partir de un abordaje inadecuado del tema que pasa por un proceso absurdo de invisibilidad que desborda la realidad étnico-racial de la dominicanidad mayoritariamente del hetero afrodescendiente cuyo índice de pobreza, de larga vigencia, de múltiples formas de discriminación racial, racismo y xenofobia. La República Dominicana como parte de la comunidad internacional ha recibido observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Relaciones Únicas ante la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial que han sido muy específicas con preocupaciones y sugeridas al Estado parte en este aspecto. La estadística ha insistido permanentemente. El Comité lamenta que el último censo de la aprobación realizado por la Oficina Nacional de Estadística en el 2010 no recibiera la información sobre etnia y color de aprobación, no disponiendo aún datos estadísticos desagregados por etnia y que las cifras oficiales sobre la aprobación artificial en la República Dominicana son notariamente dispadas. En este caso, por suerte, ha sido superado con la reciente encuesta primera en el país sobre la migración extranjera. Factores que limitan la convicción en el país. El Comité toma nota de herencia colonial y las limitaciones estructurales y económicas de la República Dominicana. Sin embargo, el Comité recomienda al Estado para reunir datos estadísticos desglosados por etnia, color, origen nacional, género y situación socioeconómica de la población. Pero siguen los ejemplos. Una repasión inmediata de Maribel cuando hacía la introducción de la actividad, lo mencionaba, y es la sentencia 168.013 del Tribunal Constitucional que desnacionaliza alrededor de centenares de datos dominicanos de ascendencia haitiana, lo cual se traduce con una decisión discriminatoria, ya que atenta contra el ejercicio ciudadano de estos dominicanos que habían adquirido su nacionalidad, acorde a la constitución dominicana vigente antes del dominio. A decir, del sociólogo César Pérez, la sentencia ha provocado que hoy, como nunca antes, se debata el tema del racismo y el antiexicanismo visceral que consaña cultivado en esta sociedad un grupito que de eso ha vivido para mantener sus ancestrales privilegios políticos, económicos, sociales y especiales. Un tema difícil porque el racismo es tan insacrevante que nadie asume ser racista. Se lamenta el intelectual citando a César Pérez que a pesar de los esfuerzos de intelectuales de la talla de Carlos Esteban David, Franklin Franco, Hugo Tolentino, Rubén Sidié, Lagoberto Tejada, María Filomena González, Carlos Sanduja y el de otro, el tema del racismo en nuestro país se ha mantenido en una suerte de marginalidad. Sin embargo, la aberrante sentencia del Tribunal Constitucional ha contribuido a que se rompa la regla de esa marginalidad y se arreliva el debate que es clave para definir y entender nuestra identidad nacional. República Dominicana frente a la saga con otros países del continente. Somos parte de la comunidad internacional, estamos en el proceso de globalización. Desde la década de los 90 los países de la región han realizado acciones de clientes a suscribir convenios internacionales para las incorporaciones políticas encaminadas a reconocer al ingreso grupo o comunidades delegadas en el marco del Estado de Derecho. Este reconocimiento como naciones multiculturales ha sido leído con un avance importante en la democratización de la región. De lo que va a ocurrir en casi todos los países en la región con afrodescendientes han traducido las demandas internas a las exigencias planteadas en los compromisos asumidos internacionales en políticas públicas. Ahí hay un documento también muy importante que es la declaración y el plan de Durban de la Tercera Conferencia Mundial contra la Decriminación Fracial de Racismo y la Seguridad. Algunos de los mayores avances o profundizaciones en materia, lo cierto es que desde los 90 los grupos afrodescendientes integran un conjunto de políticas gubernamentales. Por lo menos desde la retórica aparecen definidos como objeto de intervención por parte del Estado. Así mismo es importante mencionar que todas las constituciones políticas en América Latina consagran a sus ciudadanos la igualdad y la no discriminación. en toda la constitución está eso expresado. Los resultados sobre los alcances y avances es otra reflexión. Sin embargo, lo que hay que destacar es el giro dado por los países de la región en la adecuación de los instrumentos de Estado para dar curso a las demandas de comunicación de las comunidades afrodescendientes, aun cuando el tema esté pendiente en algunos países de la región. Esto se traduce en sentar las bases políticas para la incorporación de esas demandas, la modificación de constituciones políticas, instituyendo el carácter pluriétnico y multicultural del Estado. Nosotros tenemos la constitución de ahorita y eso, aunque aparecen ya los derechos culturales, sin embargo, la sociedad dominicana no asume la identificación y el reconocimiento de la diversidad técnica, es decir, en nuestro país. Los cuentas van a contar con un protagonismo de organizaciones sociales quienes plantean estados de identificaciones en aras de enmarcar las políticas gubernamentales a las exigencias contadas en el contexto multicultural. También cobra especial relevancia la necesidad de aparecer representado en los imaginarios de la nación y a su vez, la lucha por la comprensión de políticas de eliminación de desigualdades sociales derivadas de factores socio-plazados. De acuerdo a los 10 y más, en América Latina existen cinco categorías sobre las que se pueden clasificar las diferentes políticas para favorecer la igualdad e inclusión de la población autodescendiente. Mi valor para este país. A. El reconocimiento de los autodescendientes como un colectivo con las especificidades culturales que comparten un déficit histórico de inclusión. B. La creación de una institucionalidad específica para abordar la situación de los autodescendientes. C. El momento de producción de estudios y estadísticas relacionadas con los autodescendientes. B. La actualidad de la tierra y por lo tanto la obligación por parte de instituciones públicas de hacer respetar el derecho y finalmente el reconocimiento de los derechos de los autodescendientes y la condena a la discriminación racial en términos éticos. B. La identidad autodescendiente como objetivo e incorporación en la República Dominicana. B. El concepto autodescendiente dominicana tiene una reciente incorporación ya que este término en vuelo de hoy para el contexto dominicano se refería a lo rural, indio oscuro o moreno. B. El término autodescendiente a su vez es una categoría política y organizativa que ha aglutinado comunidades y grupos en la región. B. Esta categoría se convirtió en la última década en un término de referencia de construcción de identidad y de la diferencia cultural y étnica, al punto que diferentes comunidades fueron cotidianamente, pasaron a otra dominación de los negros a identificarse a la categoría de autodescendientes. B. En ese contexto, previo a Lufan, la conferencia internacional en la cual se concejó el término que se abrió técnico el concepto de autodescendiente, toma fuerza en el 2000 y ha instituido ya los organismos de Naciones Unidas en el 2001. Fue planteado como una reivindicación del lugar histórico de descendientes de africanos esclavizados en América, aunque en términos muy genéricos y mucho más amplios. B. Nos encontramos en la República Dominicana en una suerte de verdad que compite con los cañeros de la ciudadanía y con las tradiciones conservadoras de la élite dominante que poco le interesa la construcción de una ciudadanía y mucho menos la construcción de identidades en el marco de la diversidad objetiva que presenta la sociedad dominicana desde la perspectiva étnico-racial. Hablamos de una institucionalidad que poco funciona y que ha hecho caso omiso de promover la diversidad étnico-racial de la dominicanidad y en contrapunto se han desarrollado comportamientos de prácticas y actitudes racistas y discriminatorias para el componente negro africano en la sociedad dominicana. Hay una serie de obstáculos que se presentan como comunicaciones a la hora de lograr en su justa dimensión la riqueza de la condición plural del ser dominicano. Por un lado, aspectos de carácter institucional, como hemos dicho, de Estado que no ayudan o por lo tanto obstaculizan las posibilidades de dar un nido de confianza y respaldo jurídico a la problemática del racismo en la sociedad dominicana. Es que ni la constitución misma de reciente pronunciación 2010 acepta la condición multiétnica y cultural de la sociedad dominicana. Pero para llegar a una visión de país que ha sido contraída hacia el 2030 y que se plantea algo de estrategia nacional de desarrollo, que República Dominicana es un país próspero donde se vive con dignidad, seguridad, paz, con igualdad de oportunidades en un marco de democracia participativa, ciudadanía responsable e inserción competitiva en la economía global y que se aproveche sus recursos para desarrollarse en forma innovadora y sostenible. Este marco se podría lograr en un ambiente de calidad étnico-racial, que garantice los derechos derechos y que empuje los logros objetivos en repartir equitativamente las riquezas producidas y elaborar estrategias sociales para redimir, compensar y rezarcir deudas históricas contraídas con sectores históricamente discriminados y que hoy son vulnerables frente a la situación de vivir con dignidad o con lo más mínimo de la justicia social. Con un ejemplo, ojalá que la tarjeta de solidaridad que se maneja en la política de la política social del Estado se haga una foto a los sectores que van a dirigir, y después casi seguro que la mayoría tienen un rostro afrodescendiente. O sea, la pobreza en este país tiene un rostro y es a partir de la afrodescendencia. De eso no va a ir la mejor manera. Hablamos de una sociedad que a la vista evidencia de una población mayoritaria de población afrodescendiente, pero que una minoría acomplejada ha conocido los destinos del país bajo un supuesto enrajecimiento de la sociedad y creando una pirámide social donde los negros ocupan el lugar más bajo de los retratos sociales. Amar la realidad, por cierto, y dramática para quienes se le presenta en su diario vivir autoidentificarse a partir de una identidad negada y neopreciada. Con ese contexto habría que situar la falta de estimaciones estadísticas, resultados con sexuales y la población que se asume afrodescendiente. Eso es fatal, eso es dramático, o sea, de la no aceptación como tal. Producto de una situación de negación colectiva y de la conclusión de un amnable con el trabajo no existe. Por la necesidad de cambios sociales a partir de políticas públicas que impacten las condiciones de vida de la comunidad afrodescendiente han surgido detenimientos frente a la necesidad de disponer de informaciones confiables para la definición de estrategias de desarrollo humano para la población de afrodescendientes en la República Dominicana. La nueva exigencia parte de la necesidad de disponer de informaciones confiables, oportunas y pertinentes sobre afrodescendientes en uno de los mayores desafíos que enfrenta los sistemas actuales estadísticos nacionales. Reinterando al componente tanto étnico como político que te visite la información en los procesos de asimilación de la ciudadanía. En un contexto complejo, un país que quiere perfeccionar su democracia pero que las mediaciones sociales y las estructuras institucionales gestan su quehacer sobre su puesto discriminatorio, por lo tanto, los resultados de las acciones y sus impactos siempre serán baseados. La sociedad dominicana tiene que entreveser las esencias desde lo más íntimo de su institucionalidad, si es que quiere generar nuevas inércidas en su ciudadanía y si en verdad tiene que entender un camino hacia el desarrollo humano. El Estado Dominicano fomenta la invisibilidad de la población afrodescendiente, toda vez que no consigue la introducción de la variable étnica en los censos y encuestas de población de hogar que se realizan en el territorio nacional. Como muestra el contundente de esta invisibilidad agravada, podemos afirmar que la República Dominicana no cuenta con datos estadísticos debido a la negación de incluir la variable ignoracial en la boleta sensual. Insisto mucho en los censos y las estadísticas porque son los censos y las estadísticas que determinan los segmentos poblacionales, la calidad de vida y que tienen que determinar hacia dónde se van a focalizar la política de desarrollo. La isla al revés. Ahora bien, ¿qué significa ser afrodescendiente en este país? Oportuna avanzar en que la identificación de una parte de la población parte de un momento actual matizado por una situación de moda, el antihetialismo en la sociedad desde el orientamiento del poder conservador. Resulta que a paso de un largo periodo histórico para un proceso de construcción de la Nación Dominicana. En todo este proceso, de manera burda, ha existido un debo de intencionalidad de que los negros no pueden. Ser afrodescendiente en América Latina parte de una reflexión y que se hace válida en los pueblos del Caribe y para la República Dominicana de manera especial. Veamos. De acuerdo a escabe, un grupo étnico se define como una colectividad que se identifica a sí mismo y que se ha identificado por los demás en función de ciertos elementos comunes, tales como el idioma, religión, religión, trigo, nacionalidad o raza, o una combinación de estos elementos y que comparten un sentimiento común de identidad con otros miembros del grupo. Esto permite decir que los grupos étnicos, así definidos, también pueden ser considerados como pueblos, naciones, nacionalidades, minorías, trigo o comunidades, según los distintos contextos o circunstancias donde el concepto sea considerado con cierta flexibilidad y amplitud como para incluir entre otros los foros indígenas y afrodescendientes. Complejidades que nos tocan en nuestro caso es que muy poco dominicano se identifica como abrodescendientes producto de una situación de inanimación social que le ha sido imposible construir sus orígenes raciales desde una comunidad de la Comisión de la Africana. De los graceros neutralizados en la isla que fueron forzados a producir frutalidad a los colonialistas españoles. El dominicano le niega lo, lo ha hecho ponerse de espada a esa realidad, ya que no tiene sentido simbólico identificarse con el esclavizado mucho menos parecer haitiano por la reproducción de múltiples formas discriminatorias como negro, pobre, a eso se le suma a la implicación de ser haitiano. Ya me pasa el papelito, tengo cumplida. Por otro lado, el concepto de ella se refiere a grupos en común de elementos culturales, es decir, a donde el grupo étnico se entiende una comunidad que no solo comparte una identidad racial, sino que además comparte sus costumbres, territorios, creencias, cosmovisión, noción idiomática y simbólica. Pero un grupo étnico entendido en términos no supone homogeneidad de clases como en la política económica de grupos poderosos. Como grupo étnico, los antrodescendientes en América Latina y en el Caribe constituyen distintas culturas negras y afroamericanas que emergieron de los descendientes de africanos, con los cuales sobrevivieron a la trata y al comercio esclavista que se dio en el Atlántico desde el siglo XVI. Conclusiones. Nosotros entendemos que la República Dominicana necesita impulsar acciones con crema para que los gobiernos nacionales incluyan el tema de la intensidad en el debate nacional. Promover reflexiones y análisis críticos de autodefinición para los procesos de etno racial, de etno educativo. Incentivar que la Oficina Nacional de Estadística genere investigaciones, censos y encuestas donde se incluya la variable e indignación racial y promover acuerdos para la creación de un sistema de indicadores sociales afrodescendientes. Es un desafío concluyo para el movimiento construir un discurso en una agenda de trabajo global más simple que la coyuntura hoy en día del presidente internacional de afrodescendientes y un pieza en negro del próximo año que podría constituir un punto de partida para que el país camine para hablar transparente de este tema, la luna de la República Dominicana. Muchas gracias.